La calle del Muro despidió el año 2021 rozando máximos históricos en todos sus índices principales. Aquí, al otro lado del charco, también los índices cumplieron. DAX 40, K40 y FUTSI 100 se portaron muy bien a lo largo del mismo. En este parque madrileño, el de la bolsa más importante del Reino de España, las cosas no fueron tan bien. Sí se subió un 7,9%, pero no se tocaron ni por asomo los máximos históricos, cerrando sobre los 8.700 puntos. Hoy es 6 de enero, estamos ya en el 2022 y el rally al fin de Navidad continúa. Pero enseguida los Reyes Magos nos darán la espalda y entonces los mercados se van a preguntar cómo será este 22 mejor que el 21 y si es peor buscarán culpables en forma, por ejemplo, de cisnes negros o, quién sabe, de algún elefante negro. O lo que es peor, más preocupante todavía, factores encarnados en medusas negras. Bienvenidos a este incierto 2022. Para comenzar, seamos serios. No le den al like, no se suscriban, no le den a la campanita, porque lo que les voy a contar posiblemente no les va a gustar. Por cierto, lo que les voy a contar se extiende al final de este vídeo en un enlace. Les voy a contar quiénes son los Reyes Magos, de verdad. Bueno, eso ya lo sabemos. ¿Dónde está su casa eterna? ¿Dónde pueden ir hoy a visitar a los Reyes Magos? En la Catedral de Colonia, en Deutschland, Alemania. ¿Por qué este vídeo se titula El rey blanco que se pinta de negro? Bueno, la primera representación artística gráfica que encontramos es en un mosaico, en Rávena. ¿Y qué nos damos cuenta? ¿Qué vemos en ese mosaico? Que los tres reyes son blancos. Entonces, ¿en qué momento se pinta Baltasar de negro? Bueno, pues en el siglo XIV, cuando el Vaticano, realizando una campaña de marketing y publicidad, siglo XIV, sobre los territorios que quería evangelizar, decide que cada rey represente un continente. Así que el rey de África, obviamente, debía ser negro. A mí me cuentan que en el Día de Reyes algunos se siguen pintando de negro. Pero, bueno, en fin, Baltasar le va muy bien de negro, es el más simpático y al que le va chupi con los niños. Los niños siempre quieren estar con Baltasar. Por cierto, esa primera carta a los Reyes Magos de Oriente la escribió el Papa León, el Grande, el Magnánimo, oro, incienso y mirra para el niño Jesús. Hoy, el juguete es protagonista. Les propongo un juego. ¿Qué pasaría si Francisco I tuviera que escribirle a los Reyes Magos una nueva carta para los presentes que hay que llevar al niño Jesús al portal de Belén? Eso lo vemos ahora. A partir de este instante vamos a imaginar que Jorge Mario Bergoglio, Francisco I el Papa, dicta un nuevo edicto en el que los Reyes Magos tienen que presentar en Belén diferentes regalos a los de hace 2022 años. Hay que adecuarse a estos tiempos. Comenzamos por el más joven, el de raza negra Baltasar. Recuerdan, al niño Jesús le llevó oro. ¿Mantenemos el oro? Lo quitamos. No, Bergoglio, lo mantenemos en la lista. El oro. Por tanto, nos quedamos en los próximos minutos en el saber y el conocimiento del director de análisis de estrategias de inversión, Luis Francisco Ruiz. Esto nos dice sobre el oro. Hola a todos. El oro ha actuado siempre para facilitar el comercio en numerosas civilizaciones, sociedades, a lo largo de la historia y por periodos muy prolongados. Todos los metales preciosos en su conjunto, también la plata, el cobre. Bueno, y cuando hay crisis, cuando hay dudas sobre el sistema, el papel en moneda actual, pues se quiere recuperar otra vez lo básico, ¿no? Y lo básico es volver a lo anterior. Y en estos casos, pues aumenta la demanda del oro, de los metales preciosos en su conjunto, y los precios suben. Luis Francisco, me has convencido. Oro, valor, refugio para este 2022. Recuerden, el oro lo llevó Baltasar al rey de reyes, al niño Jesús, porque el oro entonces representaba realeza. Lo que yo no sé si de verdad ocurre en un país es que cuando le roban todo el oro, este país quiebra. Luis Francisco, atención, que spoiler, yo todavía la quinta entrega no la he visto, la quinta temporada, pero cuidado que haya spoiler, ¿eh? Luis Francisco, ¿puede ocurrir lo que vemos en la casa de papel? ¿Qué si roban el oro de un país este quiebre? La casa de papel no deja de ser una ficción, ¿no? Ojalá y el Banco de España tuviese unas reservas suficientes de oro como para que su economía dependiese de ellas. Eso significaría que con esas reservas se podría solucionar gran parte de los problemas que tiene España. De hecho, en otras ocasiones, ya se ha vendido parte de esas reservas de oro. No sé si cerca de una tercera parte lo hizo Pedro Solves allá por el 2007, 2006, si no recuerdo mal. Y bueno, ahí no sucedió absolutamente nada. Lo que pasa es que la casa de papel sí esconde algo importante, un mensaje importante, y es que las economías, las sociedades para que avancen, tienen que valerse o apoyarse la confianza mutua de los agentes económicos, de las familias, de las empresas, de los gobiernos, etc. ¡Ay! ¿Qué razón tienes, Pedro Solves? Uno no sube los impuestos, Montoro, y Pedro Solves nos vende el oro. Pero ¿qué hubiera ocurrido si el niño Jesús no vende el oro y se lo guarda a día de hoy? ¿Qué hubiera ocurrido a día de hoy, 2022? Luis Francisco, ¿tú qué lo sabes todo? Si el niño Jesús se hubiera guardado en una cajita el oro, ¿qué podrían hacer hoy María y José? Bueno, si a Jesús, a María y a José le hubiesen regalado 100 gramos de oro en aquella época y los hubiesen guardado, yo creo que haciendo unos pocos de cálculos, hoy podrían pagarle la universidad o parte de la universidad a su hijo. El oro ha subido, pero no tanto. El turno para el rey de raza asiática, rey Gaspar, quien llevó incienso al niño Jesús, y es que el incienso significaba divinidad. Había nacido un ser divino. Aquí Bergoglio sí lo tiene claro. Hay que cambiar el incienso por alguna materia prima divina. No hay duda. Mister Cobre, el doctor Cobre, el que todo lo sabe en economía, que las industrias marchan, mayor demanda de cobre, que se fabrican más coches, por ejemplo, ahora en un futuro automáticos, mayor demanda de cobre. Se imaginen ustedes la demanda de cobre que puede caer en el mercado si Joe Machine le dice a Joe Biden, sí, venga adelante con tu plan verde para los próximos años. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, observamos que se está consumiendo stock y que se para la demanda de cobre? Pues eso indica que pronto habrá un estancamiento de la economía. Así que, Bergoglio, Francisco I lo tiene muy clarito. Cobre en vez de incienso. Para el niño Jesús, quien lo tiene muy clarito es nuestro analista, el profesor, don Ramón Bermejo, que nos habla así de la importancia del cobre en este 2022. Buenos días, les habla Ramón Bermejo, Clement. Lo que están viendo en pantalla es la serie mensual del cobre, del futuro del cobre que cotiza en el Chicago Mercantile Exchange. Si utilizamos, vamos a volver a pasar a la serie mensual para resolver esta pregunta, es necesario, indudablemente, si es un indicador que es sensible a un cambio en el ciclo económico. Lo que están viendo aquí en estas columnas de color rojo son los cambios de ciclo, de fase, cambio de fase de expansión a recesión que ha sufrido la economía norteamericana. Bien, vemos como durante estas fases de recesión, en todas ellas el cobre ha caído porque la actividad económica disminuye y por tanto, pues se paraliza la economía y por tanto, se paraliza la economía en cierta medida y por tanto, se produce una demanda, una caída de la demanda de cobre. Y vemos como efectivamente, como han visto en estas áreas, señalizadas en color rojo, se produce esta caída de la cotización. Por tanto, funciona como indicador adelantado de la economía, pero no es el mejor indicador adelantado de la economía. Y terminamos con el rey más mayor, con Melchor, que llevó al niño Jesús mirra, una sustancia resinosa para ungir los cuerpos antes de ser enterrados. Bergoglio lo tiene claro. Fuera la mirra y bienvenida. La marihuana, el cannabis. Bueno, Bergoglio ni yo tenemos razón. Quien lo ha dicho de forma oficial es Bloomberg, que publicó en el año 2021 que la facturación para el 2028 del mercado legal del consumo de marihuana o cannabis ascenderá a 91.500 millones de dólares, un crecimiento del 26,3%. Y en España, ¿es o no es legal? Bueno, alguien intentó que fuera legal. Lo intentó este partido, más país que quiso que de forma integral se legalizara la marihuana, tanto para consumo medicinal como de recreo. Y prometió dos guarismos espeluznantes, más de 100.000 puestos de trabajo y 3.000 millones de euros de recaudación en impuestos. ¿Sería verdad? ¿Debería permitirse en todo el mundo el uso de la marihuana como sustancia química añadida a un medicamento para combatir alguna enfermedad? Pues al parecer, por las que combate, debería ser que sí. Por ejemplo, Alzheimer, insomnio, el cáncer, la artritis, el sida y el propio cáncer. Antes mencionado, de tal manera que la marihuana y el cannabis hace que los vómitos que producen estos tratamientos no aparezcan, o que las ganas de no comer cambien por ganas de comer. Eso sí, el prospecto de este medicamento tiene como contraindicación, por ejemplo, que produce mucha alegría, a veces puede producir pérdida de memoria momentánea o pérdida de control momentáneo, que uno no sabe dónde está después de fumarse más de un canuto. Xi Jinping se apuntará al cannabis, a la marihuana en China, Mao Zedong acabó con el opio. Yo sí que me sumo a la marihuana. Y lo hago porque estuve buscando algún producto para invertir en este 2022 y me encontré con esta web, jfieldcamposjugosos, con este producto. Si yo les entrego 2.000 dólares a 5 años, tengo derecho cada año a dos cosechas. Por cada cosecha ganaré 900 dólares, lo que significa que al final de los 5 años me reportará 9.000 dólares los 2.000 dólares con los que he iniciado la compra del producto. Estamos hablando aproximadamente de un rendimiento del 9% mensual. ¿Es o no un buen rendimiento el cannabis y la marihuana? ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Salir a la calle a preguntar por la marihuana. La marihuana es ya la droga ilegal más consumida en España y es que los niveles de consumo superan incluso los niveles de otros países como Países Bajos, en donde sabemos ya que es legal. Pero desde Medusas Negras nos preguntábamos cuál era la opinión realmente sobre la marihuana. ¿Estarías a favor de legalizar la marihuana? Sí, completamente. Sí, a mí no me importa. ¿Por qué? El trabajo se legaliza también, ¿no? Y tampoco es bueno. Sí, yo estaría a favor de la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque pienso que sería una forma de que la gente se salga de ese mundillo de prohibición, que también las personas que la vendan puedan pagar los impuestos, puedan hacer el negocio tranquilamente sin problema y que la marihuana que vendan sea marihuana de calidad. Yo creo que sí también. Pues sí, si es para consumo propio, sí. Porque ya en América, por ejemplo, hace muchos años ya está legalizada para consumo propio y si tienes alguna enfermedad crónica y te alivia, pues sí, ¿por qué no? ¿Y estarías a favor de legalizarla tanto en uso medicinal como recreativo, o sea, en todos sus usos? Sí, sí. Bueno, en recreacional siempre que se vayan unas cantidades para consumo propio, ¿eh? No para un montón de cosas, no. ¿Y la has probado alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Y la habéis probado alguna vez? Sí, yo no. Pero cada uno que haga con su vida lo que quiere. En mi época de estudiante, pues sí que tomamos marihuana, pero era como en plan recreacional, con los amigos y tal. Hombre, yo creo que en pequeñas dosis como todos no hay nada malo. Hombre, sí. Yo podría decir exactamente lo mismo en realidad porque además se está criminalizando a la gente de esa forma y ¿por qué no a la gente que toma alcohol? O sea, ¿dónde está la comparación? Sí, la he probado, sí. He visto ahora, por ejemplo, que ha llegado ya el aceite CBS, me parece, para uso medicinal, ¿no? Y bueno, hasta incluso cuando salió en Londres le llevé a mi madre, que tiene ochenta y pico años y dormía de maravilla. ¿Y conocéis los clubes canábicos? Aquí en España no, en Holanda sí, en España no he visto ninguno. Pues en España también los hay porque es como una situación alegal en donde pueden consumir y comprar hierba y quería saber también un poco vuestra opinión, si fomentaríais estos lugares o si los intentaríais limitar. Yo pienso que está bien, o sea, el ejemplo de Holanda que lo viví en Amsterdam y están bien. Aunque somos una generación diferente, pero yo creo que se vería un poquito, no sé, más feo en una esquina que en un lugar de estos donde esa persona que le guste pueda disfrutarla. Pero yo pienso que están bien, o sea, es un local como otro local que facilita que la gente pueda llegar, comprar su consumo, consumir ahí o llevárselo a su casa. Lo veo bien. Sí, igualmente. Fomenta el turismo. Lo que no entiendo es si se legalizan unas cosas porque le viene bien al Estado, pues que legalicen también todo, ¿no? Creo que da igual, no sé.